Nos juntamos todos, para agarrar y poder apoyar a esos chicos que lamentablemente hay pocas personas que se ocupan de ellos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Es juntar a todos los chicos, no solo de Olavarría, sino de todas las provincias cercanas acá, todas las zonas que hay. Es nacional y provincial, lo cual, no, encantaría que vengan, o sea, mucha gente que estamos esperando de a 2.500 a 3.000 personas. ¿Va a ser una jornada muy extensa desde la mañana y hasta la tarde? Sí, de las 8.50 de la mañana que empieza hasta las 18 horas. Darle a los padres, ayudarlos a que realmente sepan las leyes que tienen sus hijos. ¿Por qué? Porque van a las mutuales, hay veces, y tratan de hacer algún trámite o algo y no saben cómo hacerlo. Entonces, tratar de agarrar y llegar a ellos para explicarles cómo son los trámites realmente que hay que hacerlo, porque las mutuales cubren todo. Bueno, recién fuera de cámara nos estaban comentando que diferentes profesionales participarán en dicha jornada. Sí, tenemos invitados de Bahía Blanca, que es el doctor De Marchi, que es uno de los mejores neuroortopedistas que hay en el país. Tenemos a Walter Compargoni. Tenemos al doctor López, que es un nefrólogo muy importante en el país. Y aparte, ellos vienen con su equipo de gente, sus colaboradores. Esperamos alrededor de 60 médicos de toda la provincia. Van a estar las mutuales, también que van a poder ofrecer a la gente información, que ya que no tienen. También vamos a tener un sistema de emergencia, lo hemos programado con Defensa Civil, por la cantidad de gente que viene. Hemos organizado en el sector exterior una mini exposición de todos los chicos que hacen acá en los talleres protegidos, en Crecer Junto, que puedan exponer todas las cosas que hacen, que realmente son maravillosas y que la gente por ahí no tiene acceso a esas cosas. También en la parte interior del gimnasio va a ser solamente para chicos con capacidad diferente y los padres y los hermanos. Ahora en la parte exterior no, va a ser libre, va a poder hacer cualquier tipo de persona. Se hace en el Club Racing, en el gimnasio del club y en el Montanussi. Esto tiene dos objetivos. El primer objetivo es que los chicos pasen un día lindo, que realmente disfruten, porque van a tener música, van a tener de todo. Va a haber chicos que van a actuar. Y el segundo objetivo que nosotros creemos que es el principal es que haya información básica para todos los padres y todas las personas aquellas que hoy no tienen información o no les llega o no hay muy buena comunicación en el tema de discapacidad.